¡Adiós! ¡Adiós! Entonces, con sus apuntes listos, bendito es Yahweh, y esta es la Parashah número 45, y ya nos estamos acercando al fin del ciclo de las Parashot. La Parashah 45, voy a deletrear cómo se dice, o cómo se escribe, B chica, A, E de Ernesto, T de Tío, B, y luego dejan un espacio, por favor, J, A, A, N, A, N, con acento en la última, Baed Hanan, y supliqué, Baed Hanan, y supliqué. ¿Qué quiere decir Baed Hanan? Y supliqué. Esta Parashah va de Deuteronomio, de Debarim capítulo 3, verso 23, Debarim 3, verso 23. A el capítulo 7, verso 11 de Debarim. ¿De acuerdo? Amén. La Haftarah, es decir, la conclusión, digamos, es, para nosotros la Haftarah sí tiene que ver tanto con el antiguo pacto, pero también con el Brijalashah, porque somos meshijim. Entonces, póngale Haftarah, como la maneja casa de judaes, Isaías, capítulo 40, verso 1 al 26. Pero nosotros somos meshijim y entonces vamos a ver citas del Brijalashah. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, vamos a resumir la Parashah, porque esto ya quedó filmado y grabado, simplemente quiero recalcar algunos puntos. Como número uno, aquí, en esta Haftarah, está el Shema Israel, Oye Israel. Y eso está en el capítulo 6. En esta Parashah, entonces, está el Shema Israel. Como número dos, está el uso de los tefilim. Tefilim. ¿De acuerdo? Para los varones. Para nosotros como varones, hacer la tefila con los tefilim. Está la mezuzah o mezuzot en plural. La mezuzah o mezuzot. Es muy importante esta Parashah. ¿De acuerdo? Y está la redención, la redención final. Claro, nosotros somos mesiánicos, entonces, la redención, gracias a Yahshu HaMashiach. Ahora, para los nuevecitos, vamos a hacerlo así. A ver, vamos a hacerlo así. Vamos al capítulo 6. Al capítulo 6. Y entonces, ahí vamos a encontrar el Ismael Israel. Oye Israel. Aleluya. Amén. Bueno. El capítulo 6, verso 4, dice. Oye Israel. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amaraza Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ver, todos el 4 y el 5. Amén. Oye Israel. Amén nuestro Elohim. Amén uno es. Y amaraza Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amados, si nosotros hacemos caso a lo que dice la palabra y lo hacemos por obra, como nos lo decimos antes de Shabbat y al final de Shabbat, tendremos mucha bendición. Por aquí te levantes, por aquí te levantes, inclusive antes de siquiera bañarte, haz la tefila de Ismael Israel. Sobre todo tienes que localizar, y yo te lo aconsejo así, hacia donde está Yerushalayim, mirando hacia Yerushalayim como lo hizo el profeta Daniel. En la vida Daniel, el profeta Daniel. Y entonces nosotros nos cubrimos los ojos. La casa de Judá nos ha enseñado eso. Y la casa de Judá tiene razón en muchísimas cosas, más no en la Cábala. Eso lo aclaro así. Entonces, el cubrirse los ojos es señal de que no queremos ninguna intervención de ninguna nación. Solamente queremos la intervención de Yahweh. Que las 70 naciones no tienen nada que ver con nosotros. Por eso nos cubrimos los ojos al decir el Ismael Israel. Pero ¿de qué serviría cubrirnos los ojos y hacer el Ismael Israel, viendo Yerushalayim tres veces al día y teniendo una lengua de serpiente? ¿De qué serviría? No serviría de nada. No sirve de nada. Entonces, si vamos a hacer las cosas, aplicarlas. Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y entonces hay que obedecer al Eterno. ¿De acuerdo? No repetir como pericos porque nosotros no somos ni católicos romanos, ni cristianos, ni nada de eso. Creemos en un Elohim vivo y verdadero. Aleluya. Pero si está vivo y verdadero, entonces sabemos que viene a juzgar a vivos y muertos. Cinco. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A ver, todos el cinco fuerte. Amén. Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Porque si con la misma mano que se está uno cubriendo los ojos, va uno a hacer cosas malas, pecados. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Eso se tira a la basura. No sirve de nada, amados. Bueno, ahora, aquí dice el verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es todo el tiempo, es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Aquí está hablando de los tefilín, pero esto también te toca no usar los tefilín a ti, amada Jot, hermana. Pero si te toca hablarles a tus hijos, pero si te toca hablarles a tus hijos todo el tiempo. Y si tú lo haces, verás la gloria del eterno, la gloria del Elohim, para que se entienda. Y las repetirás a tus hijos, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino de tu trabajo o al pasear y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, el verso 8 ya está específicamente hablando de los tefilín. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces, los tefilín no han pasado. Los hipzip tampoco. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, la mesusa. Ahora, el mandamiento es escribirlo en los dinteles de las puertas, en los postes de la casa, más no ponerlo como una mesusa, digamos, como se usa hoy. Pero no cometemos pecado, les voy a explicar por qué, para los que no han escuchado esto. El pueblo de Israel, nuestro pueblo siempre ha sido muy perseguido y será perseguido otra vez. Y más fuerte que el holocausto. Entonces, lo que hacían tus antepasados, mis antepasados, arrancar la mesusa, darle un beso, guardarla y salir corriendo. Porque ellos consideraban que no era correcto que se quedaran los mandamientos, etcétera, escritos para que los goyim profanaran esos hogares. ¿Queda claro? Sí, queda claro por qué salió la mesusa. O sea, que no es un pecado. Ahora, es muy importante entonces que subrayes. Bueno, en Deuteronomio vamos hacia atrasito, Deuteronomio 4, en Debarín 4. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, en el verso 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro loquín, que yo os ordené. A ver todos, amén. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh, vuestro loquín, que yo os ordené. Aleluya. Ahora, eso quiere decir que no hay que añadir ni hay que quitar, eso te remite a Apocalipsis. Nosotros somos meshijini y está claro que Gisgalud, Apocalipsis, es una inspiración de Ruajacodis, porque se están cumpliendo las cosas ante nuestros propios ojos. Ahora, un verso que yo les sugiero que subrayen es el verso 16. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. A ver todos el 16, amados, amén. Para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Otro verso que les sugiero subrayar, perdón que vaya de aquí hacia allá, el 12. Y habló Yahweh con vosotros del medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. A ver todos el 12, amén. Ahora, en el verso 18, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez, alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no será, digamos, dibujado para adoración. A ver el 18, amén. El 20, pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. A ver todos, amén. Entonces, eso ya lo vimos en Shemú 19, también en Primera de Kefas, eso está en Tito, etc. Ahora, es muy importante que leamos el 23 y 24 también los surrayen. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahweh, vuestro Elohim, que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh tu Elohim te ha prohibido. Porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, Elohim celoso. Y eso ya lo ministré, está en los atributos de nuestro Elohim en video, en el canal de YouTube Shalom 132, en audio en la página gozoypaz.mx. Los celos de Elohim. Los celos de Elohim, Elohim no tiene celos como el humano, eso ya lo expliqué. Busquen por favor ese audio y lo revisan esta semana. Todos el 23 y 24, amados, ajín. Amén. Amados, como nos olvidéis del pacto de Yahweh tu Elohim, que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahweh tu Elohim, que Yahweh tu Elohim, que Yahweh tu Elohim. El Eterno, aleluya, perdón, sigan. Porque Yahweh tu Elohim es fuego consumidor, que lo quise Dios. El Eterno puso palabras en Moshe, por ejemplo, 25, Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompieres e hicieres escultura o imagen de cualquier cosa, e hicieres lo malo ante los ojos de Yahweh vuestro Elohim, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra. Entonces siguen los testigos. Por eso habrá cielos nuevos y tierra nueva, porque Israel no va a entender. Tiene que venir Yahshua Hamashia en la batalla de Armagedón, guardar un remanente por gracia, por Rahem. Escuchen esto. Él guardará a Israel un remanente, no porque lo merezca a Israel, no merecemos nada, sino lo guardará por Rahamín. Sí, si tú eres guardado, será no por tus méritos, sino por pura Rahamín del Eterno. Oremos y clamemos. Entonces dice aquí, yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra, y así fue, hacia la cual poseéis al jardín, para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y sucedió, porque se volvieron a dioses extraños. Ahora, vamos a ver la redención en el 4, 30 y 31. 4, 30 y 31. Cuando lo tengan me dicen un homen, amados. Vamos, a ver, perdónenme que sea repetitivo. A ver, pongan tantita atención. No merecemos nada. Si somos guardados, tú y yo, de todo lo que ha de venir, no es porque lo merezcamos. Nadie vaya a pensar eso. Nadie vaya a pensar que será guardado porque guarde muy bien en Shabbat, dice el gran Kadosh, sino porque Él es bueno. ¿Sí se entiende? No es tanto por nuestros méritos. ¿Qué méritos tenemos tú y yo? Nada, empezando por mí, ¿qué méritos tengo? 30. Cuando estuvieras en angustia, y te alcanzarán todas estas cosas, y en los posteriores días te volvieras a Yahweh tu Elohim, y oyeres su voz, es lo que está sucediendo con la Casa de Israel ahora, porque el Elohim tiene Rahamim, perdón, misericordioso es Yahweh tu Elohim, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Eso es redención. Eso es redención. Pónganlo en su Tanaj, o bien en sus apuntes, y leemos todos fuerte, por favor, el 30 y 31. Amén. Ahora, fíjense muy bien por qué dije Casa de Israel. En el 26, dice, Yo pongo hoy por testigos al cielo y la tierra, que pronto pareceréis totalmente de la tierra, hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella, no estaréis en ella largos días, sin que seáis destruidos. Luego dice el 27, Yahweh os esparciera entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, a las cuales os llevará Yahweh. Ahora, y serviréis allí a dioses, hechos de manos de hombres, de madera y piedra. Eso casi no lo ha hecho la casa de Judá, sino la casa de Israel. Que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Salmo 115. Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Elohim, lo hallarás y lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y esto en Jeremillajo. Y entonces el 30, cuando estuvieras en angustia, y te alcanzarán todas estas cosas, y en los postreros días, postreros días son estos, son estos los postreros días. ¿De acuerdo? Si te volvieras a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz, tú escuchaste la voz. El Eterno te dijo, ven y guardaste Shabbat. Aleluya. Porque Elohim tiene mucha ramim. No te dejará, ni te destruirá. Ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Bendito es Yahshua Mashiach. Si no estaríamos perdidos. Mira cuánta gente está perdida, no sabe lo que viene. Ni siquiera sabe lo que viene. En esta semana estaba yo hablando con muchas personas y les decía yo, mire usted esas estelas. ¿Ve usted cuáles? Eso. Ah, es una nube. No, mire usted la nube así. Pero no entendían. Ellos tienen un velo. No ven todo eso. Tú sí. Bendito Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a Devarim tantito. Vamos a Devarim 12. Vamos para allá adelantito. Vamos a Devarim 12. Verso 32. Verso 32. ¿Sí lo tienen? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. A ver, todos el 32. Amén. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Vamos a Apocalipsis, amados Sahín, 22. Vamos para allá, al final. Es la última hoja de la Tanaj. Rápido, vámonos. Sí. Apocalipsis, apocalipsis 22. No te voy a decir a la concordancia. Apocalipsis 22, verso 18. Amén. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Elohim traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El Eterno no es libre de eso. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Elohim quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, la cadu-ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. A ver, todos 18, 19. Amén. No te voy a decir a la concordancia. Ahora, esta parasha, entonces decíamos que empieza en el 3.23. Vamos para allá. Vamos para allá. 3.23. Cuando lo tengan, me dicen un nombre de Barín, de Euteronomio. Y oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo, Adón, Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque, ¿qué eloquina hay en el cielo, o chamayín en la tierra, que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del jardín, aquel buen monte y el íbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Fíjate muy bien que el Moshe está hablando al Eterno como un hijito, un niñito le habla a su papá. Lógico que Moshe y el pueblo de Israel, pero en este caso Moshe, que había visto las grandezas del Eterno, pero aquí como que le está recordando, por así decirlo, al Eterno, todo lo grande que es. Como cuando tu hijo hizo algo mal y viene y te dice que tú eres el papito más lindo, el más hermoso, que no hay nadie como tú. ¿Sí me entiendes? Miren, 23. Y oré a Yahweh en aquel tiempo diciendo, Adón, Yahweh, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Tú has comenzado, pero él ya había visto muchísimos milagros. No sé si me doy a entender. Yahweh, Adón, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Ya se la había mostrado, pero es como decirlo, por favor, déjame entrar a la tierra prometida. Tú eres grande, apenas he comenzado a conocerte. Bendito es el abacados por la humildad de los siervos. Y tu mano poderosa, porque qué elojín hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas. A ver, lean el 24, pero entendiéndole bien. Amén. Adón, Yahweh, tú has comenzado, ahora el 25, pase yo te ruego y vea aquella tierra buena que está más allá del jardín, aquel buen monte y el íbano. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. Si tú revisas los videos y los apuntes que ya están en el canal de YouTube, Shalom132 y en la página gozoypaz.mx, no es una contestación fea, va a llegar a seguir la expresión que le hace el Eterno a Moshe, es decir, no me hables más de esto. No. Aquí le está rogando Moshe y el Eterno lógico amaba mucho a Moshe y lo ama, tanto que apareció en la transfiguración con el Yahú, ¿sí? Ya lo expliqué que es como cuando un niño hizo algo mal, no se comió su sopa, algo tan sencillo como esto, pero le está diciendo, papito, por favor, no me comí la sopa, pero no me darás esa paleta, no me darás esa paleta, no me darás esa paleta. Y entonces, el papá es como si dijera, basta ya, no me sigas pidiendo, no sea que me ganes la voluntad. Esto es hermoso, amados. ¿Sí lo entendieron? No es que le haya dicho, basta ya, vete de acá, no, sino, basta ya Moshe, no me hables más, no sé que me ganes la voluntad. El Eterno es bueno. ¿Saben por qué entonces? Hay que orar y clamar y gemir e interceder y lo vamos a seguir viendo en los salmos graduales dentro de Shodias en Nerev Shabbat, el viernes, primeramente el Abba Kadosh, que si nosotros clamamos, gemimos, insistimos, el Eterno es bueno. El Eterno es bueno y ve con amor a sus hijos y Él concede las peticiones de su corazón, o sea, de nuestro corazón. Eso está en los salmos. ¿Es así? Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Yahweh, basta, no me hables más de este asunto. A ver, todos el 26, pero sintiendo y entendiendo ahora ya. Amén. Pero Yahweh se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y no me escuchó y no me escuchó. Sube a la cumbre del Pisgah y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el jardín. Entonces parecía como un castigo pero díganme si iba a ser castigo estar en la presencia misma de Elohim. No, claro que no. Y manda a Yehoshua, a Josué y anímalo y fortalécelo. Fíjate muy bien cómo el Eterno está y manda a Josué, lo voy a leer tal cual, y anímalo y fortalécelo. ¿Cómo puede fortalecer un hombre a otro si no tiene el Ruajacodis? Tenemos que tener el Ruajacodis para poder fortalecer a otros porque las palabras de un hombre no valen nada. Es un decir. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y pararemos en el valle delante de Bet Peor. A ver todos el 28 y 29, Amén. Aleluya. Entonces, por eso es Y supliqué. ¿Quién suplicó? Moshe. Y supliqué al Eterno me dejará entrar a la tierra prometida. Entonces, algo muy importante es esto. Anótenlo por favor en sus apuntes. Moshe pide perdón. Es una manera un poco si tú quieres disimulada o no de pedir perdón pero él pidió perdón para entrar a la tierra prometida. Él fue un ungido un profeta muy especial. Cara a cara hablaba con el abacadus. Ahora, perdón, quiero que vayamos a ver algo que es muy interesante porque ha habido mucha polémica en eso. vamos a Matiyahu, vamos a Mateo. Entonces, se desvió el pueblo de Israel, ¿verdad? Y adoraron ídolos, hicieron pasar a sus hijos al fuego en Molok y demás. Es Mateo 12. Vamos para allá, Matiyahu 12. y vamos al verso 28. Sí, cuando tengan Mateo 12 verso 28 me decían un amén. Porque si yo por el Oaxaco desde el ojín he hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el Malhud, el reino del ojín. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Recuerden estudiar otra vez liberación demoníaca 1 o liberación demoníaca 2 y entonces de ahí saque el por qué tenemos que atar a hombres fuertes porque está aquí en Mateo 12 verso 29. Ahora, esto tiene mucho podemos decir varias cosas las autoridades antes estaban a las puertas de las ciudades por eso ahora en las puertas de las ciudades ponen los títulos desde hace muchos años de los santos católicos entre comillas que no son más que demonios por eso hay potestades en las ciudades ya Shachamashiah reprende esas potestades bueno ahora sigo 30 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama busca Matiyahu en la página gozoypaz.mx para que tú entiendas ya está todo eso explicado por tanto os digo todo pecado perdón y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el oaxacodes no le será perdonada ya está explicado a cualquiera que dijera alguna palabra contra el hijo del hombre le será perdonado pero al que hable contra el oaxacodes no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero prosigo o haced el árbol bueno y su fruto bueno o haced el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol a ver todos el 33 o men bueno bueno por el fruto se conoce por los frutos los conoceréis de acuerdo 34 generación de víboras como podéis hablarlo bueno siendo malos porque de la abundancia del corazón habla la boca entonces volviendo a lo de ayer sobre los salmos el salmo 120 que nos libre de los hipócritas de los mentirosos de los difamadores etcétera la gente traidora que nos libre de todos esos en el nombre grande Yahshua Mashiach ahora porque puse estas citas ciertamente en aquel tiempo el pueblo y hasta la fecha no entiende que Yahshua es el Mashiach no lo entendieron no lo entendieron porque había muchos intereses y eso está grabado en el audio de Pesach había contubernio para la venta de animalitos para el sacrificio en el templo y le vamos a entender mejor si vamos a Mateo 23 y entonces concluyo o sea concluyo esta idea 23 y es que mataban a todos los profetas 23 31 si Mateo 23 31 dice así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenar la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras para que le entendamos como escaparéis de la condenación del infierno por tanto de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis y colgaréis de maderos y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel Jebel el justo hasta la sangre de Sejarías Zacarías hijo de Berequías a quien a quien matasteis subraya matasteis entre el templo y el altar si de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación y luego dice Jerusalén 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 que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados cuantas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas de su talit está hablando y no quisiste aquí vuestra casa os será dejada desierta y así fue y con el imperio otomano todavía más eso ya está grabado porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Adón ahora fíjense muy bien que está hablando aquí Yashuaqamashiyah recuerda que son alegorías pero en muchos casos son palabras directas en el verso 28 de este mismo capítulo de Mateo 23 dice así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres estás hablando de los sepulcros blanqueados sí pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís si hubiésemos subraya si hubiésemos porque voy a administrar algo muy fuerte algo fuerte si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenar la medida de vuestros padres vosotros también llenar la medida de vuestros padres está hablando de ustedes ustedes están llenando también la medida de sus padres entonces tenemos tres textos el primero si hubiésemos si hubiésemos vivido si hubiésemos vivido de acuerdo sí de acuerdo amén ahora el otro texto así que dais testimonio contra vosotros mismos contra ustedes mismos y el tercero matasteis en el verso 35 ahora ¿quién es este Zacarías hijo de Berequías? a ver vamos a segunda de crónicas vamos a segunda de crónicas perdónenme un poco de locura como dijo Shaul sí segunda de crónicas 24 vamos para allá segunda de crónicas 24 verso 20 tú ya te sabes la historia vamos a administrar estos libros con más detenimiento 24 24 20 sí entonces el espíritu el rojaco desde el ojín vino sobre Zacarías hijo del coen joyada o joyada mejor dicho joyada joyada y puesto donde está Berequías no está y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo les dijo así ha dicho el ojín porque quebrantar los mandamientos de Yahweh nos vendrá bien por ello porque por haber dejado a Yahweh él también nos abandonará pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey y por mandato del rey y lo lo apedrearon perdón hasta matarlo en el patio de la casa de Yahweh y te remite a Mateo 23 pero aquí no hay ningún hijo de Berequías ahora explico vamos otra vez entonces a Mateo pero para que quede un poquito más claro no quiero conundirlos todavía están atentos si Zacarías vamos a Zacarías 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 1 1 ¿sí? ¿de qué Zacarías está hablando? entonces ahorita vamos a ver en el octavo ¿sí tiene Zacarías? ¿se jaja ya? en el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Yahweh al profeta Zacarías hijo de Berequías hijo de Ido diciendo se enojó Yahweh en gran manera contra vuestros padres bueno aquí tenemos ya una pista porque dice profeta Zacarías hijo de Berequías ¿de acuerdo? hijo de Ido ahora vamos a Esdras vamos vamos atrasito allá vamos para allá bendito es el Abacadus bueno vamos allá a Esdras sigue bien despierto no te duermas si no te vas a perder en toda la explicación vamos para allá bueno en Esdras vamos a ver en el capítulo 5 y en el verso 1 vamos para allá vayan anotando las citas si bueno ahora si tienen Esdras 5 1 profetizaron a Geo y Zacarías hijo de Ido ya no dice hijo de Berequías a ambos profetas a los Yehudín que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Elohim de Israel quien estaba sobre ellos ahora de quien está hablando Yahshua Hamashiach vamos otra vez a Mateo Mateo 23 entonces en segunda de crónicas a ver permítanme decirles esto en segunda de crónicas 24 20 es la traición del rey hubo una traición del rey eso ya lo hemos visto pero lo vamos a repartir hubo una traición del rey al padre del cohen y profeta entonces el rey es muerto según la Tanaj por sus sirvientes pero aquí hay duda de que Zacarías exactamente está hablando ahora en la Tanaj hay muchos hay muchos Berequías hay muchos Zacarías hay muchos Yohanan hay muchos Josués de quien está hablando ahora permítanme un poquito de locura no me vayan a pedrear ¿sí? ¿sí? ¿cuántos hay acá? ¿sí? fíjate muy bien lo que está diciendo Yahshua mira dije que subrayaran Mateo 23 y decís el verso 30 ¿lo tiene? 23 30 si hubiésemos a ver Mateo 23 30 y decís si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenad la medida de vuestros padres serpientes generación de víboras ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? por tanto he aquí yo os envío profetas está hablando Yahshua él es Yahweh aleluya fíjate está hablando en aquel tiempo está hablando en presente por tanto he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos aún os mataré y colgaréis del madero y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Ebel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien matasteis matasteis les está diciendo ustedes mataron no está diciendo sus padres sus padres mataron no sé si me estoy dando a entender usted matasteis entre el templo y el altar muchos han confundido o piensan dijo matasteis bueno eso me estoy imaginando porque venían de generación en generación no pero por el contexto este es otro Zacarías este es otro a ver no me vean con esa cara el Zacarías de el Zacarías de que está hablando en segunda de crónicas calcula tú según tus conocimientos que tienes y lo digo en serio cuántos años tendría que hubiera muerto al menos el Zacarías de que habla en Esdras 400 años 488 años antes de Yahshua anótenlo es que hubo mucha gente que mataron en la circunferencia del templo entre el altar y el templo etcétera etcétera o sea en el atrio pues para que se entienda entonces aquí ellos lo más seguro hermanos perdónenme no vayan a agarrar a pedradas o lleguen desde allá desde aleluya no miren aquí lo que lo que yo dicierno perdónenme un poco de locura por quinta vez era un crimen secreto que ellos tenían y en ese momento se los destapa Yahshua en su cara no sé si me doy a entender pero decían matasteis ellos no sus antepasados ellos y entonces ellos se han de ver quedado mudos porque Yahshua es el todopoderoso es decir el verso 34 por tanto aquí que he aquí yo se envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis futuro no está hablando que matar mataron no sé si me doy entender si mataréis a otros colgaréis de madero y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad es que eso ocurrió entonces este sacarías perdónenme mi humilde opinión es otro no es como te remite ahí a segunda de crónicas 24 porque está hablando Yahshua que él enviaría hacia futuro bendito es él y entonces les destapó un pecado que ellos ni siquiera se imaginaban es muy probable que haya sido un crimen secreto y en su propia cara se los declara anótenlo así si él anótenlo y ahorita me dicen si puedo continuar yo sé que hay hermanos aquí que les gusta mucho buscar no lo escondido y así no 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 sino escudriñar las escrituras como dice Yahshua hay otros hermanos que son muy estudiosos pero no les gusta escudriñar bueno esto que nos sirva de lección de que si algo se comete y lo tiene uno como disque secreto para que el eterno no se entere estamos perdidos no sea que te consideres algo y entonces el eterno destape algo que tienes y te encuentres que estás desnudo y no estás vestido para las bodas del cordero si se escuchó si se entendió ahora vamos a recapitular tantito porque es muy importante esto yo siento que es demasiado importante el verso 30 y decir si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres nosotros no hubiéramos matado a las profetas lo parafraseé verso 33 generación de víboras el 32 ustedes también llenan la medida ustedes también llenan la medida 34 por tanto por tanto aquí yo os envío profetas y sabios y escribas y de ellos a unos mataréis futuro y colgaréis el madero futuro y a otros azotaréis futuro 35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa y recordemos que no concuerda el Berequías o perdón el Zacarías de segunda de crónicas 24 esto es para que no te dejes guiar nada más por las referencias así nada más porque muchas veces no es ¿de acuerdo? ¿sí? ¿se entendió? ahora que nos sirva a nosotros de elección que no se puede mantener nada en secreto alaba kadosh por lógica ahí el Eterno ya estaba y Ashwa estaba enojado estaba irado porque él es un él es el ojín pero me refiero que su enojo es kadosh no es como el del hombre eso ya lo ministré en los atributos del ojín en la ira del ojín el enojo del ojín la ira del ojín ahora una vez que declara esto y entonces ya lanza la profecía bendito Yeshua Mashiach de que Jerusalén no quiso nada que mata a los profetas apedrea a los que les son enviados y él quiso recogerlos como la gallina que recogía sus polluelos pero no quiso entonces sería desolada Israel y así fue eso ya está explicado en los videos por ejemplo la bestia y el sistema global y después viene el 24 con lo que ministrábamos hace 8 días en orden está la venida de Yashwa Hamashiach ahora si quedó claro esto es que hay muchos nombres de Zacarías que se repiten es imposible que sea el mismo Zacarías en pocas palabras fue muerto por ellos mismos ¿qué es lo que pasó? los dejó perplejos no sea que a ti y a mí nos deje perplejos porque no hayamos confesado algún pecado o porque sigamos pecando cuidado amados no peques ¿de acuerdo? mantente en que ducha amen conclusión pero no he terminado de esto que me interesa mucho esto amados por favor esto pero para nosotros ellos quisieron esconder este crimen y el eterno Yashwa se los declara aleluya no escondas nada pídele perdón al eterno ya no peques ahora esta parasha para los que les gusta anotar esta parasha predice que la gente se alejaría del Ohim anótalo que no nos suceda a nosotros la parasha y suplequé predice que la gente se alejaría del Ohim y que adoraría ídolos cuando pueda continuar me dice en un amen así tendrás un resumen amado si predice también que serían exiliados seríamos exiliados predice que seríamos esparcidos por el mundo pero predice algo se profetiza algo hermoso predice que retornaríamos a la Torah y aquí estamos aleluya ya lo acabamos de leer amén por eso ahora te comportas en que ducha y más nos vale a todos mantennos así tu vestimenta das testimonio ahora se les más real recuerda de nada sirve taparse los ojos y tantas cosas y no se se hace con el corazón ahora la idolatría es algo muy muy abominable y tú ya lo sabes aquí ya lo subrayaste en el 416 ¿de acuerdo? si amén y que él no se olvidaría del pacto bendito es su nombre aleluya ahora en esta parasha anótenlo se repiten los 10 mandamientos recuerda que son la repetición y eso está en Deuteronomio de Barín capítulo 5 en el verso 7 desde el verso 6 perdón y entonces tienen Debarín 5 6 yo soy Yahweh y todo el ojín dice que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que sea arriba en los cielos ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra estoy leyendo Deuteronomio 5 verso 9 no te inclinarás a ella ni la servirás porque yo soy Yahweh y todo el ojín fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen por eso hay que romper maldición hasta la cuarta generación y que hago misericordia a los que me aman y guarda mis mandamientos no tomarás el nombre de Yahweh y todo el ojín en vano porque Yahweh no dará por inocente al que tome su nombre en vano guardarás el Shabbat guardarás el Shabbat como Yahweh tu el ojín te ha mandado seis días trabajarás y harás toda tu obra más el séptimo día de Shabbat de reposo es de Yahweh ninguna obra harás tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu sierva ni tu güey ni tu asno ni ningún animal tuyo ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse para que descanse tu siervo y tu sierva como tú y siguen entonces los mandamientos dieciséis honra a tu padre y a tu madre eso ya lo expliqué diecisiete no matarás no asesinarás dieciocho no contarás adulterio diecinueve no hurtarás veinte no dirás falsos testimonios contra tu prójimo veintiuno no codiciarás la mujer de tu prójimo ni desearás la casa de tu prójimo o sea lo que es envidia la codicia etcétera ni su tierra ni su siervo ni su sierva ni su güey ni su asno ni cosa alguna de tu prójimo estas palabras habló Yahweh a toda vuestra que y la en el monte de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí bendito es el abacados ahora vamos a Isaías capítulo 40 entonces recuerden que Deuteronomio si agrega algunas cosas nuevas pero realmente es una repetición de la bendita Torah Isaías 40 Isaías 40 Aleluya ahora la captará la pone la casa de Judá desde el capítulo del verso 1 al verso 26 y si está bien bendito es el abacados sin embargo nosotros vamos a ver desde el verso 12 porque él es grande él es el todopoderoso lo que explicamos ayer en los salmos de quien vendrá mi ayuda de la manita de Fenicia para que me ayude en mi mala suerte eso dice de Elohim que hizo los cielos y la tierra si la gente entendiera eso de ahí viene la ayuda bendito es el abacados confiar en un metal ahí mugroso 40 12 lo tienen quien midió las aguas con el hueco de su mano a ver ahora vean para los nuevecitos este es el hueco de la mano no todo no ese es el hueco el hueco nada más acá esto quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo los cielos el palmo es este la palma en silla no es el hueco nada más aquí quien midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo con tres dedos junto al polvo de la tierra bendito es Yahweh y pesó los montes con balanza y con pesas los collados quien enseñó al ruaj de Yahweh o le aconsejó enseñándole a quien pidió consejo el 14 para ser avisado quien le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia he aquí que las naciones voy a voy a a poner un énfasis mío no voy a agregarle nada las damazones que he aquí que las naciones Estados Unidos de Norteamérica Rusia China etcétera Japón le son como la gota de agua que cae del cubo bendito es el abacados esperemos esperemos y van a ver que así es de hecho así es y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas y aquí que hace desaparecer las islas como polvo y eso sucederá en la ira bendito es Yahweh ahora veintiuno no sabéis no habéis oído nunca os lo han dicho desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó él está sentado sobre el círculo de la tierra entonces se sabía que la tierra era redonda desde mucho antes y la inquisición quemó a muchos por decir que la tierra era redonda si se acuerdan de eso vete tú a saber si en nuestros bisavisavisavisavuelos él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas él extiende los cielos como una cortina los despliega como una tienda para morar bendito es él treinta y uno pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán entonces el treinta y uno ¡Omén! recuerda que cuando hablé sobre la mujer adúltera Yahshua HaMashiach le lleva a la mujer adúltera para que fuera pedreada y él le empieza a escribir en la tierra en el polvo ¿sí se acuerdan de eso? y ya todo eso ya está explicado búscalo búscalo está en Yohanan búscalo él sabe todo él estaba escribiendo los pecados de las personas que abusaban a la adulta él sabe todo por eso después fueron dejando las piedras y se fueron todos desde el más viejo hasta el más joven ¿y por qué en ese orden? porque el más viejo tiene más pecados cierra en su Tanaj amado Sahim bendito es Yahshua HaMashiach si tú no le añades a la Tanaj y no le quitas y guardas bien la santidad guardas bien el Shabbat guardas bien las fiestas entonces dice aquí la palabra pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas ¿esperamos a Yahweh? levantarán alas como las águilas recuerda las águilas vuelan solas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán bendito es el Abacadosh bendito es Yahshua HaMashiach bendito es el Abacadosh y supliqué ahora ya entendiste mira en poco espacio entendimos en poco tiempo el suplicar y no es que el Eterno le haya dado alguna contestación fea a Moshe simplemente que si nosotros insistimos Él es bueno y concede lo que le pedimos y si no nos lo concede es porque no nos conviene el Eterno es bueno el Eterno es bueno el Eterno es bueno el Eterno es muy bueno cierra tu tanada entonces tus apuntes ponlo ahí mi Amado Shemai no he acabado todavía dejemos que el Bajacodi nos siga ministrando cierra tus ojitos Abacadosh en el nombre bendito en el nombre bendito a nuestro don Yahshua HaMashiach en pleno Shabbat Abacadosh Aníos de Mizbeach Abba Ech Abrahan y Sayacob Abba yo menciono estas palabras siempre para que acabo de tu nombre lo digo yo levanto un altar hago un altar como lo hicieron mis padres Abrahan y Sayacob y siempre digo que tú hables por mi tu bendito Abrahan y Sayacob si no sea el hombre Abba hemos aprendido en esta parasha que debemos decir el Ismael Israel y que lo debemos decir pero no como un acto religioso el uso de los tefilim la mezuzah la redención que fuimos exiliados y que tú vienes pronto por nosotros estamos por terminar el año de Shemitah el año sabático y vendrá el año de Yobel el año de jubileo hemos aprendido Abba que tú sabes todo sobre nuestras vidas que tú eres el Todopoderoso y que según lo que yo entiendo destapaste un pecado que ellos tenían oculto de la muerte a una persona Abba llamado Zacarías que por el contexto de tu bendita Tanay en la traducción correcta ellos es muy probable que hubieran cometido ese crimen y la lección para nosotros es que no escondamos nada que te pidamos perdón de todo corazón Abba Kadush porque en 15 días iniciaremos los 40 días de Teshuvah para llegar a Yom Kippur Abba y ciertamente ha habido mucha hipocresía en tu pueblo y no queremos Abba Kadush hacer lo mismo sino queremos tú quieres y demandas un auténtico arrepentimiento porque los días serán malos todos toda Gabá yash 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 ahí con tus ojitos cerrados los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Yahweh aunque sean viejos pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas levantarán águilas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Abba sabemos que esto es real que a pesar de que nuestro cuerpo se cansa por el trabajo y la edad tú nos das nuevas fuerzas y entendemos entendemos también claramente que es una profecía para el milenio en el cual no habrá cansancio toda Gabá Abba que dos porque tú permites Abba que dos que tengamos nueva fuerza ahí mismo tú con tus ojitos cerrados y los adontoqueas tantito piensen ahí para que no se distraigan danos nueva fuerza Abba que dos en nuestro espíritu en nuestra alma en nuestro cuerpo bendito lo ajacodes de Yahshua Hamashiach llénanos de bendición llénanos de unción llénanos de poder de tu bendito lo ajacodes lo necesitamos Abba toda Gabá Yahshua Hamashiach no te fatigues Amado Deja las cargas en Yahshua Dejemos las cargas en Yahshua Solamente cerca de Oshim Pero los que esperan a Yahweh tendrán nuevas fuerzas levantarán levantarán como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán esas son tus promesas son tus promesas hoy las hacemos nuestras eres bendito eres bendito te amamos te amamos ah te amamos hoy ah ah we te amamos hoy 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 te amamos hoy 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 bendito es el abacados bendito es el abacados un a un 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 Gracias por ver el video.